Nos queremos tanto, somos casi un solo, este mundo loco no va y nos ve a tu paz. Fica aquí conmigo, este es mi abrigo y me abraza por ti y dice que es Dios. Yo creo que no comprendo más la vida sin usted. Si no estoy contigo, ni si me es lo que hacer. Te quiero, te quiero, seguro que yo no puedo vivir sin te amar. Fica aquí, abraza-me. Te quiero, te quiero. Yo creo que no comprendo más la vida sin usted. Yo creo que no sé si no estoy contigo, ni si me es lo que hacer. Te quiero, te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero.